Jóvenes que transforman. Canal 13 no aprueba ni hace suyos los productos, servicios, contenidos, información de datos y opiniones existentes en el siguiente programa. Asimismo, no controla ni se hace responsable de la calidad ni de los contenidos de los mismos. A continuación conocerás las historias para transformar a Colombia. Jóvenes que transforman Valledupar. ¿Qué es lo que es como el futuro al que debería apuntarle en general la industria como de la moda? Lo relaciono con el medio ambiente, sería una manera de crear moda y vestirse bien, sin necesidad de seguir dañando el planeta. No tiene que ver solamente con ser ecológico, sino pues también a esa celebridad social. Tomar conciencia del tipo de consumo que uno hace. Quería tener ropa y no tenía la plata. Para tener más ropa de la que quería tener. Tanto la idea de venir a un trueque y a comprar ya en un sitio físico donde yo pueda ver la tela, como me es más cómodo porque pues por internet es muy exequible, pero a la vez es muy lejano. Me gusta mucho por la moda como por el medio ambiente, es muy cómodo. Y hay alguna ropa de segunda muy linda y es que todas las prendas o la mayoría de las prendas son únicas. Bueno, esto es moda democratizada. Entonces siento que de esta manera pues la gente tiene más acceso a moda o incluso adquirir prendas que puedan usar todo el tiempo, el día a día, de buena calidad, de buenos procesos y pues aparte de todo pues que apoya la sostenibilidad del planeta. Uno de los desafíos más grandes es tener que luchar contra la industria ya de por sí de la moda, pues porque pues nosotros al arrancar seguimos siendo como pequeños en comparación pues a las grandes industrias. Los tabús un poco que hay de la ropa de segunda, que está sucia o hay gente que se mete en rollo de las energías o que no sabe quién la tuvo o lo que sea, pues que es un poco, pues siento que ya está un poco mandado a recoger. Uy, espero mucho, mucho upcycling. Siento que el upcycling es el futuro. Y de qué trata el upcycling, pues es simplemente desde tu misma ropa, qué le puedes hacer para poderla volver a usar, cámbiale el aire a una prenda que ya tienes. O sea, eso lo puedes hacer hasta en tu misma casa, ¿no? Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. En mi visita a Valledupar descubrí un lugar fascinante. En medio de esta ciudad se encuentra el Parque de la Leyenda Vallenata. Cuenta con muchas zonas verdes para el disfrute de todos sus visitantes. Me parece genial el hecho de que estos espacios representen un gran pulmón para nuestras ciudades. Quiero liderar un proyecto que no solo incentive las visitas a estos espacios, sino que también se conviertan en centros de aprendizaje en donde prime el amor por la naturaleza. En medio del ajetreo citadino, siempre es bueno que existan estos espacios de esparcimiento e incluso que fomenten la práctica de deportes. Te invito a cuidar y a disfrutar de nuestros parques. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Hola, bienvenida a la Fundación Butterfly Caribe. Gracias. Aquí viene la mariposita. Coloca su huevito. Este es un emprendimiento que gracias a la socria de las mariposas hemos podido ayudar a las familias de las comunidades indígenas mocanal de Palo Alto y Boimara. Socriando mariposas hemos mejorado la calidad de vida de ellas. Ay, qué huevitos de mariposa. Hasta el momento hemos olvidado que es siete especies diferentes. Gracias a este proyecto las mujeres del área rural han logrado, aún en esta etapa en la que muchos pensamos que esto no sirve, que esto es lo que es basura, hemos logrado hacer cambios positivos. Porque como se pueden dar cuenta, aquí también hacemos reciclaje de manera sostenible, de manera ambiental. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman Abrevaderos que salvan Porque además de hidratar a los animales, son un proceso de reciclaje. Veamos por qué y cómo hacerlo. Abrevaderos que salvan. Para crearlos necesitas botella plástica, tijeras y encendedor. Con la tijera y supervisión de un adulto responsable, cortamos el patrón como lo vemos y doblamos. Una vez terminado el corte, con el encendedor eliminamos el filo del plástico. Y así tenemos nuestros Abrevaderos, listos para cumplir su función. Consultamos con un veterinario y un abogado. Veamos. Bueno, es importante que los animales de la calle se mantengan hidratados y que estén consumiendo alimentos balanceados porque esto contribuye a que su sistema inmune siempre se mantenga en alerta y esté protegido contra enfermedades de importancia en salud pública como son la rabia, la leptospira, entre otras enfermedades. ¿En Colombia existe alguna ley de protección a animales, incluso a aquellos en condición de abandono? Veamos. Existe en Colombia desde hace más de un siglo toda la regulación pertinente a animales y más específicamente a nuestras mascotas. Tenerlas en un estado de sostenimiento y manutención adecuado y que si existe una violación, un abandono para ellas, también es un hecho punible que ya viene reglado no solo desde la Constitución, sino con normatividad específica que en el transcurrir de los años se han ido perfeccionando. Abrevaderos que salvan es una invitación para ti y para mí en la construcción de un ambiente saludable para nuestros animales en condición de calle y además un proceso de reciclaje. Deseamos construir ambientes saludables. Bueno, mi nombre es Francisco Villalobos, soy pescador de aquí en la vereda Sabana de las Flores, vivo de la pesca artesanal y estos son mis implementos de pesca. Para mí la ciénaga es muy importante porque es nuestra fuente de trabajo, es nuestra manera de vivir de todos nosotros aquí en la vereda. Entonces, por lo tanto, es muy importante por eso porque de ahí sostenemos a nuestra familia y tenemos el sustento diario, que es lo más importante. El recuerdo más bello que tengo de la ciénaga es lograr uno coger bagres de 40 y 50 libras en esta ciénaga, sábado de 5 o 6 arrobas, que esos son momentos muy hermosos de la ciénaga de Andrés Martínez. Todo esto es ciénaga de Zapatosa porque es el mismo complejo en agosto, con la diferencia de que nosotros aquí en la poza Andrés Martínez la mantenemos cuidada y Zapatosa pues lamentablemente está descuidada, está olvidada en estos momentos porque nosotros mismos, nosotros mismos pues, digamos así, nosotros mismos los pescadores, estamos acabados con ese recurso de la ciénaga de Zapatosa. Entonces, pues, la veo bastante decaída, la ciénaga de Zapatosa, de verdad. Me gustaría que la ciénaga de Zapatosa fuera como anteriormente, que daba gusto de ir a pescar a la ciénaga de Zapatosa, de verdad. Cualquier arte de pesca que uno llevara, eso era por cantidades que salían de peces. Pues, eso me gustaría que la ciénaga de Zapatosa lograra ser como antes. Colombia, potencia de la vida. JÓVENES QUE TRANSFORMAN Estamos en el río Garupal. Este es uno de los más de 30 ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta. Está ubicado en el corregimiento de Caracol y Cesar, jurisdicción de la ciudad de Valledupar. Mi labor como vigía ambiental es precisamente cuidar y preservar nuestro ecosistema, nuestro río, que es parte fundamental de nuestra comunidad. He venido trabajando en proyectos que buscan minimizar los impactos negativos que causa la contaminación ambiental, realizando jornadas de limpieza a las orillas del río. Lo más difícil de este trabajo y el reto más grande es poder concientizar a las personas del gran impacto ambiental que causamos cuando decidimos dejar nuestros desechos plásticos en cualquier lugar sin pensar en las consecuencias. En mi labor también está la forestación del río, que consiste en identificar zonas donde no haya presencia de árboles y volver a sembrar. Los árboles que se plantan se tiene el cuidado de que sean nativos de este lugar, con la intención de no impactar negativamente sembrando árboles que sean invasores. Uno de esos árboles es el caracolí, que es un árbol que cumple un rol muy importante en este ecosistema, ya que durante el invierno él se encarga de almacenar agua en sus raíces y en épocas de sequía devuelve esas aguas al río. Además de que es un árbol muy alto, que es apropiado para el hábitat de las diferentes especies que aquí habitan, y también sembramos árboles frontales con la intención de proporcionar comida a esas especies. Yo le quiero decir a todos los colombianos y a los jóvenes, y es que cuidemos nuestro medio ambiente, porque somos agua y el agua es vida. Colombia, potencia de la vida. La comunidad de Pontón es un asentamiento donde habitamos los miembros del pueblo indígena Kankuam, como las demás comunidades. Tenemos conocedores de curanderos de araña, curanderos de culebra, resanderos, partera. Esta es la Comaizóa, hace parte de la comunidad de Pontón. La importancia que nosotros, como representantes del pueblo Kankuamu, somos los veedores, los representantes de todos los sitios que existen en nuestro resguardo. Principalmente nosotros, como comunidad de Pontón, permanecemos reuniéndonos en el sitio que tenemos y también brindándole una importancia y una vigilancia al río, con los turistas que llegan de pronto dejándonos la clase de basura y lo que no es basura también. Por eso somos como unos vigilantes y veedores de nuestros ríos. Y para nosotros los sitios sagrados del resguardo son la fortaleza de nuestro pueblo indígena y de nuestra organización indígena Kankuama. Por eso somos los cuidanderos de nuestra parte tradicional, porque es la principal fuente de agua que tenemos como comunidad y tenemos que ser los vigilantes y veedores de nuestros ríos para que no se nos vaya a secar el agua. Colombia, potencia de la vida. ¡Jóvenes que transforman! Nos preocupa y nos interesa la fauna y flora de nuestro territorio, ya que como pueblos indígenas situados en la Sierra Neva de Santa Marta, corazón del mundo, debemos de dar el ejemplo y poder de nuestra parte, demostrándole a los demás que esto es importante, ya que esto contamina el agua y el agua es vida para nosotros. Si arrojamos plástico, botellas de vidrio, estas llevan un tiempo para descomponerse. ¿Qué quiero decir con esto? Que ayudemos y pongamos más de nuestra parte colaborando, ya sea cuando veamos una bolsa o un plástico en el suelo, recogerlo, no estar tirando basuras en las calles. También es importante y es clave no arrojar mucha basura ni nada de eso a los sitios donde hay nacederos. Al cambio hay que cuidarlos, ya que recurrimos a nacederos, a manantiales, como sustento de agua para vida cotidiana. La fauna y la flora se ven afectadas con los basureros que hay, ya que muchos animales se desaparecen a través de estas causas. Y claro, la fauna es algo muy hermoso. Hemos puesto nuestro primer grano de arena. Ahora, invito al mundo entero a que tome conciencia y no contamine más la naturaleza. No es simplemente por la naturaleza, es por nuestra vida y por la vida de futuras generaciones. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. En el corazón de las verdes montañas que abrazan el Valle del Cacique Upar, florece un fervoroso torrente de talento juvenil, ansioso por forjar un nuevo destino para nuestra nación. En un mundo de constante evolución, la cultura se ha convertido en un tesoro invaluable que ha demostrado ser un catalizador poderoso para la transformación social. El vibrante acordeón, reverberando de los cimientos de la patria vallenata, se erige como un eco resonante en el tejido de una realidad ansiosa de metamorfosis. Mientras que al otro lado de la ciudad, el hip hop se abre paso y encuentra su hogar, aún no siendo nativo de este lugar. Ambas expresiones culturales, desde las raíces ancestrales de la tradición vallenata hasta los modernos ritmos del hip hop, se fusionan en una danza de contribución inquebrantable. Son los pilares sobre los cuales se alza la revitalización turística de las raíces y se salvaguarda la riqueza cultural de nuestra región. Soy a Dios, que fue el que me trajo aquí, a venir a difundir el talento que me dio Luis Hernández Bornachera, así es que me llamo yo. Luis Hernández Bornachera, así es que me llamo yo. Siempre me acompaña Dios, cuando piso en la gallera, cuando piso en la gallera, cuando piso en la gallera, lo da la mano de Dios. En cada rincón del mundo, las expresiones artísticas se alzan como catalizadoras poderosas de cambio, capaces de trascender barreras y unir comunidades en un propósito común. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman Buenas, mi nombre es Julia Hernández Márquez, de la comunidad indígena Arhuaca, Sierra Nevada, corazón del mundo. Vivir en el contexto de la ciudad es muy difícil, perdemos nuestra cultura, nuestra tradición. Hasta ahorita estamos, y en mi caso, regresando nuevamente a mis inicios de cuando era niña, volver a visitar el territorio y poder contarle a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, lo difícil que es vivir en el contexto de la ciudad. Valledupar, un territorio que es habitado por indígenas de diferentes pueblos que han perdido su línea cultural. Mi nombre es Nicole Hernández Márquez, soy indígena Arhuaca, he vivido toda la vida en la ciudad a causa del conflicto. Todo está llevado a que yo pierda mucho de mi tradición. Retomar las artesanías propias es una oportunidad de retomar la tradición y la cultura. Asumir el rol de indígena viviendo el día a día, tratando de encajar en una sociedad que no me reconoce como indígena, es una lucha constante. Volver a mis raíces y ayudar a jóvenes y a niños a desaprender lo aprendido de esta sociedad y volver al camino que nos han dejado nuestros ancestros. Cunzúmana busca retomar las costumbres, devolver la identidad étnica y fortalecernos como pueblos. Dejar un legado de lucha, valentía y resistencia a las nuevas generaciones. Colombia potencia de la vida Jóvenes que transforman ¿Sabías que en Valledupar venden ropa de segunda? No, no tenía idea. ¿Usarías ropa de segunda? Depende. Lo que pasa es que mi mamá dice que la ropa que ya está usada atrae energía de la gente que la usó. Pero si encuentro una prenda que me guste mucho, lo más probable es que sí la compre y la use. Aquí vendemos todo lo relacionado con la ropa de segunda, calzado. Aún tenemos también compra de ropa de segunda. La competencia es poca. Aún, aunque hay bastantes negocios, pero aún hay bastantes compradores también. A mí me parece chévere, genial, darle nuevas oportunidades a elementos, a objetos que muchas personas creen que ya cumplieron su ciclo y pueden ser basura. Pero, pues, si le damos la vuelta, lo miramos con otros ojos y le metemos la creatividad, podemos darle otra oportunidad. Y eso que iba a ser sucio o basura se convierte en un objeto de uso y que va a estar mucho más tiempo con nosotros y no en un vertedero. Ya van a ser otras historias, otra vida, otra energía, otras formas, porque cada persona le imprime lo suyo, tanto a lo que se pone como a los espacios. Creo que en Valledupar nos hace falta un lugar donde podamos encontrar estas prendas especiales que en el momento no están. Entonces la moda circular es como la reivindicación del alto consumo y contaminación de la moda fast fashion. Tomar un poquito de responsabilidad de la industria con un poquito de compromiso ambiental. Colombia potencia de la vida Jóvenes que transforman ¿Saben ustedes cuál es la importancia de los humedales? Al igual que otros ecosistemas naturales, cumplen una función importante en el lugar donde estén, porque albergan una gran cantidad de especies de fauna y flora locales, además de que son una esponja de agua y un reservorio en tiempos de sequía. Ahora, para enfatizar más, nos encontramos en la ciudad de Valledupar, en el barrio María Camila, en donde se encuentra un humedal que es importante para la preservación ambiental. Sin embargo, esta humedal enfrenta varios desafíos que amenazan su existencia, siendo la construcción en terrenos aledaños y la falta de cultura ciudadana de los locales las problemáticas principales. Se han registrado en el humedal, según un documento del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar y el área andina, especies de flora como por ejemplo la acacia, almendro, anón, cañahuate, ceiba, entre otras. Especies de fauna como por ejemplo la tierrelita, el azurejo, el periquito bronceado, las mariposas monarcas, iguanas y demás especies que conviven siendo parte de este ecosistema natural de la región caribe colombiana. Debido a todo lo anterior, es urgente tomar acciones para proteger y preservar el humedal, el cual nos compete a todos como ciudadanos vallenatos y también visitantes. Y por ello, es importante llevar a cabo dos acciones específicas. La primera, una recolección adecuada de residuos, fomentando la responsabilidad ambiental de los locales y visitantes. Y de igual forma, llevar a cabo una restauración ecológica para la recuperación de áreas afectadas dentro y fuera del humedal. Realizando siembra de especies nativas y también control de posibles especies invasoras que puedan afectar este espacio biodiverso. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Bienvenidos a Valledupar, sitio turístico agradable por su riqueza natural y cultural. El río Guatapurí representa esa riqueza de la cual somos privilegiados los vallenatos y la cercanía con el parque de la provincia nos permite disfrutar en familia. Encontrarás el arte representado en piedra de diversos animales que llaman la atención a simple vista y la presencia de esculturas que se caracterizan por ser artistas íconos de la música vallenata que destacan a la ciudad. Arte que impacta de manera cultural. Por naturaleza, los seres humanos somos recursivos y creativos, pero desafortunadamente no hemos sabido lidiar de la mejor manera con los residuos que generamos y que acaban dañando el ambiente que habitamos. Sin embargo, es interesante saber que muchos de los residuos que podríamos considerar como basura para otras personas y artistas es la materia prima para la realización de sus increíbles obras de arte. Yo los invito a toda la gente del mundo, se puede decir, que contribuyamos sobre lo que es el medio ambiente. Miren lo bonito que se puede hacer con una lata que nos descontamina el planeta. Yo lo llamo como arte en lata porque siento que es un bonito arte lo que podemos hacer con una lata que nos contamina el medio ambiente. A Valledupar le propongo una limpieza a la ciudad construyendo esculturas a partir de desechos rescatados con el fin de generar gran impacto ambiental en la ciudad. Reflexión al cuidado al medio ambiente y crear un espacio virtual el cual las personas puedan acceder para información permitiendo a los valduparenses educarse en tema ambiental mientras obtienen beneficios, actividades, retos, educación para aprender a reciclar en el hogar y fomentar los emprendimientos que están aportando su granito de arena en el tema ambiental como lo es el arte en latas. ¿Te animarías a transformar Valledupar y colocarnos en marcha por el ambiente? Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Porque yo tengo conocimiento que cuando yo nací y ya tuve más creciendo y más conocimiento ya mi mamá ya tejía la mochila cancuama, la mochila de fique. Esas mochilitas se llamaban las mochilitas arroceras anteriormente. ¿Para qué las tejíamos? Las tejíamos para cambiarlas por arroz. Esa era la mochilita. Con eso nosotros vivíamos, con eso vestíamos, con eso comíamos. Por eso esa es la identidad del cancuamo, la mochila. Ese es el pensamiento. Mientras que nosotros lo estamos tejiendo, estamos pensando. Eso es la enseñanza de nuestros ancestros. Así como nuestros ancestros nos enseñó esto, a los padres ahora les toca también enseñar a sus hijos para que no se pierda esta costumbre. Este tejido tiene varias puntadas. Ahí se llama... Este que estoy tejiendo es la puntada corriente. Hay el granito de arroz. Hay el tejido de media. Hay el tejido de lata. Hay el tejido de medio suso. Hay el tejido de susugau. Todos estos tejidos los tenemos. Y si no nos ponemos pila, todo esto se va perdiendo. Es importante que sigamos con este proceso, ya que es el legado que nos dejan nuestros mayores, nuestros abuelos y nuestros ancestros. Ya que esto nos permite que nuestras futuras generaciones sigan preservando el proceso y el tejido de la mochila de FIQ. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Agustín Codazzi es un bello municipio en el departamento del Cesar, un importante centro de producción agroindustrial, agrícola y ganadero. Afortunado por estar en el pie de la Serranía del Perijá, situación geográfica y estratégica que favorece a la comunidad codacense, maravillosas tierras que son fuente de oportunidades. La Serranía del Perijá no es tan conocido como destino turístico. Muchos colombianos desconocen los impresionantes paisajes montañosos cubiertos de vegetación, valles profundos y ríos. Años atrás era muy difícil el acceso a este mágico lugar por sus malas vías. Pero hoy el turismo sostenible está creciendo en la región. Los visitantes pueden explorar la naturaleza, interactuar con las comunidades locales y disfrutar de las actividades al aire libre como el senderismo. Dado que allí se encuentran los índices más altos en la producción cafetera por su clima y tierra fértil. Estos cultivos se han convertido en un atractivo para visitantes. Conocer cada rincón de ese asombroso lugar es una conexión de la naturaleza con las personas que lo visitan. Se preserva la cultura local y promueve la responsabilidad ambiental. Son experiencias enriquecedoras para los visitantes. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Yo amo Valledupar. Valledupar es cálida y acogedora. Desde el momento en el que llegué me recibió con su folclor. Es tranquila y solitaria. Puedes caminar por sus calles y sentir el viento ligero. Es refrescante cuando debe serlo. Con el agua de su río que te renueva al tocarla. Y como he escuchado mencionar, si en ella te bañas, corres el riesgo de quedarte. Valledupar es única como sufriente, que te recibe con los brazos abiertos y su alegría. Solo siento amor por Valledupar. Yo también amo Valledupar. Valledupar es cálida. Pero me duele ver como no se aprecian realmente sus virtudes. Es tranquila y solitaria. Pero cuando llega la gente, las calles se llenan y no les importa dejar su rastro. Es refrescante cuando debe serlo. Y si tienes suerte, de encontrar el lugar apropiado. Valledupar es única como su gente. Promovamos los valores a los que solo vienen de paso. Cuidemos Valledupar. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Hola, mi nombre es Lucy González. Bienvenidos a mi Sierra Nevada. En las profundidades del norte de Colombia, se alza majestuosa la Sierra Nevada de Santa Marta. Un rincón olvidado de la geografía, lejos del bullicio de la ciudad, se encuentra la joya oculta. Una zona rural repleta de cultura y tradiciones, arraigadas en cada rincón. Bueno, yo llegué aquí siendo una niña. Aquí, aquí, siendo una niña me trajo mis padres, aquí en esta Sierra Nevada. Y aquí, pues tú y todos mis hijos. Tengo 50 años de estar viviendo acá. Aquí, el turismo cultural florece, invitando a los visitantes a sumergirse en un viaje lleno de descubrimientos y experiencias auténticas. Contamos con un paisaje muy hermoso y un clima muy agradable. Nos encontramos con agricultores que trabajan la tierra con dedicación y amor. Cultivando productos que son el alma de la gastronomía local. Pero más allá de los lugares y las tradiciones, descubriremos la cálida hospitalidad de estas comunidades rurales. Nos recibirán con sus brazos abiertos, compartiendo sus historias, leyendas y sueños. Y, pues, si quieren llegar acá, tienen que llegar al municipio de Fundación. Y ahí cogen un carro, o sea, una moto, y los traen aquí a Santa Clara. El pueblito de Santa Clara es que se está desarrollando el turismo. Nos enseñan que el turismo cultural no solo beneficia económicamente, sino que también preserva y fortalece su identidad. Disfrutar de las comidas que se hacen aquí en la región. Yo les aconsejo que vengan a la Sierra Nevada a conocer una buena aventura. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. El puerto, pues, es algo muy importante, donde el quirguanero hacía su comercio a través de las canoas, de las yalopas. En la Sierra Nevada se comunicaba con los pueblos vecinos, como Saloa, Timitiagua, El Banjo. Por ahí venían los productos de ellos acá, a Chiriguaná. Y de aquí, de Chiriguaná, también viajaban por esa vía, lo nuestro, lo que había acá en Chiriguaná. El playón está en la sangre, en el alma y el cerebro. Ahí lleva uvita de lata, alta misa y avífero. Mi nombre es Luis Rodolfo Amariz Tejeda. Tengo 25 años de estar aquí, aquí en Chiriguaná. Y se puede decir que yo vivo del trabajo en ganadería, pesco o así, cuando no tengo más nada que hacer. Me pongo a pescar, trabajo machete y todas esas cosas. No, el puerto se puede decir que antes tenía menos trajín porque casi no tenía carreteras hasta ahí donde está la entrada, pavimentada. Y ahora tiene más trajín de moto, de carro y esas cosas. Gente en la tarde caminando. Hoy es fuente de turismo, es fuente de progreso cultural. No solamente para nuestra región, sino para todo el que llegue acá, el turista que quiere saber qué es un puerto y qué se hizo el puerto de Chiriguaná hoy. Nos preguntamos, ¿quiénes vienen hoy para el puerto a beber de la cultura? Hay nuestro puerto. Colombia, país de una inigualable riqueza natural. Sin embargo, nuestras acciones diarias están amenazando la salud de nuestros ecosistemas, como le es el agua contaminada. La contaminación de las aguas afecta directamente al ser humano, en los niños, principalmente dañándoles su salud estomacal y en los adultos también ocasionando enfermedades graves. Y en la biodiversidad, impacta directamente al ecosistema, atentando contra algunas especies en particular. Quiero que transformemos el estado de nuestras aguas contaminadas. Esta contaminación representa una amenaza para nuestra propia salud y para la biodiversidad. Nuestra rica biodiversidad depende de aguas limpias y saludables. Además, tener acceso a agua potable es un derecho para todos. Por eso quiero que transformemos el estado de nuestras aguas. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Donde ochas delicias, del horno a tu paladar. Yo quedé en una situación mala. Yo tenía un negocio, por lo que dicen. El negocio. Entonces, yo dije, yo no me voy a dejar de morir de hambre con mis hijos. Yo voy a hacer lo que sea. Venta, lo que sea. Y yo dije, bueno, voy a vender arepas de queso. Empecé a vender arepas de queso. Salía con una olla a la calle y después yo digo, yo digo, así también empanadas horneadas, pasó hace años. Y empecé, vendía arepas y vendía empanadas horneadas. Con el tema de los aguaceros, las lluvias, entonces ya ve la necesidad de ubicarse acá en la casa. Entonces crea este punto de venta aquí en la casa, donde hoy tenemos el negocio. El maíz, a pesar de que es trillado, siempre trae impurezas. Hay que sacarle bien todo eso, porque si no se le saca, se va a ver reflejado en el producto final, en la arepa. Todos los que van para Manaure vienen de Codazzi, vienen de Villanueva, de todas partes viene gente a comer acá. Lo que la gente empezó a saber que era horneado, era todo horneado. La gente, imagínense, le gusta más horneado que el frito. Ahora ya vino un muchacho y me dijo, señor Arroz, ¿usted cuántos años tiene de tener este negocio? Porque yo venía aquí, tenía 25 años, y yo tengo 50 y pico. Imagínense, yo tengo como 40 años de tener el negocio. Como 10 años vendiendo en la calle, después lo puse aquí y hacen como 30 años aquí. Y más que esto, es una comida ancestral, artesanal, si se puede llamar. Entonces queremos que esto continúe como un premio a ella, a su tesón, y una forma de gratitud, de retribuirle a ella todo lo que a través de su negocio ha hecho por nosotros. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Hola, mi nombre es Eduvilia Brito Caicedo. Estamos en la comunidad de Chorrera, Guajira. Mi restaurante se llama Restaurante Mamavila. Aquí en mi restaurante pueden conseguir gallina criolla, conejo, pescado, sopas de mondongo, arroz de coco, arroz de pescado, arroz de libro, todas esas clases de arroz, arroz misto, arroz verde, toda variedad de arroz. Depende de la cultura porque, este, por mis comidas que son típicas, este, por mi costumbre que, este, están mis totumas, este, tengo mis mochilas, este, mi comida típica de chivo, este, conejo, pescado, este, este, chicharrón, iguana, etc. Para mí, el río Ranchería representa muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es donde viene el agua, donde uno se sustenta para la alimentación, para tomar, para bañarse. Muy buena el agua, el agua. Y, también, que vienen los turistas para el río, a bañarse, a pasarse un día feliz a la orilla del río. Tienen que cuidar el río con sus árboles, no destruir los árboles, sino tenerlos ahí para que eso se vea más bonito. El turista que venga vea la arbolización bien buena en la orilla del río. Colombia, potencia de la vida. La seguridad aquí en el Parque de la Provincia, pues, una seguridad que es buena. No llegamos a excelente porque no se cuenta con el pie de fuerza, pues, policías que se necesitan, pero la seguridad en sí es buena porque las rondas que se hacen aquí dentro del parque y fuera, pues, son constantes. Cada diez minutos, cada cinco, o sea, siempre son rotativas y la policía está permanente. Los turistas que llegan, pues, se sienten confiados y llegan con tranquilidad, caminan y pueden recrearse el tiempo y mirar las estatuas, las esculturas que hay y pueden disfrutar su rato agradable acá sin ningún percance. Bueno, la limpieza es constante y permanente porque aquí hay un estat de la empresa que está a cargo de aseo de la ciudad y constantemente se están limpiando el parque. Hay ciertas personas que no cuentan con la cultura ciudadana o que a veces atacan las esculturas o las estatuas, en este caso, pues, a maltratarlas, a cortarles los dedos o maltratarlas con piedra. Pero más que todo son vándalos porque no tienen que esa cultura de cuidar los monumentos. Colombia, potencia de la vida Los Wayú son una comunidad indígena, tradicional e histórica conocida como la gente del sol, la arena y el viento. Habitan en la península de la Guajira, una zona desértica en el noroeste de Colombia. La tribu Wayú tiene una serie de tradiciones y rituales ancestrales que mantienen vivos hasta hoy. Ellos viven predominantemente en chozas llamadas rancherías que son hechas con techos de cactus o de hojas de palma, paredes de yotojoro, barro, heno o caña seca, con un mobiliario básico que incluye hamacas para dormir y un pequeño fogón para cocinar. El resguardo indígena, 4 de noviembre, ubicado a 20 minutos del municipio de Albania, en la Guajira, cuenta con más de 1.600 habitantes que se dedican a labores agrícolas y ganaderas para sobrevivir. Se ha pasado que por el tiempo que está un poquito malo, nosotros buscamos el apoyo con relación a lo que tiene que ver con lo que se llama un abono, abono pero de estiérgico, de chivo, entre hojas, entre otras cosas. Hacemos eso y llenamos, hacemos un hueco, o sea, hacemos una sanguita, como entiendes. Y metemos el palo de la yuca, metemos lo que, bueno, el vaino, sino lo que tiene que ver con lo que es yuca, entre otras, mata. Es necesario que se implementen proyectos productivos, comunitarios, en los que a través de la tecnología se mejore la técnica agrícola y ganadera de los guayú. Estos proyectos podrían incluir servicios de acueductos o pozos de agua asequibles y eficientes. Además, la dotación en implementos y suministros necesarios para sus labores agrícolas y ganaderas. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Todos tenemos a uno o más amigos que de verdad son personas talentosas, son personas que de verdad disfrutan eso que hacen, ya sea coser, pintar, incluso hacer manualidades, pero que, por alguna razón, pues no consiguen una buena oportunidad laboral. Y esto hace que se encuentren de cierto modo estancados. Es por eso que el día de hoy quiero invitarlos y demostrarles que hay otra manera, otra alternativa para poder cumplir los sueños y esto es emprendiendo. Emprender. No te voy a decir que emprender es fácil. Emprender conlleva de un proceso, de unas tareas por cumplir y hay momentos en los que te querrás rendir. Vas a querer tirar la toalla incluso, pero yo te aseguro que si tienes paciencia y haces las cosas con el amor que esto requiere, pues al final vas a obtener los resultados que tanto deseas y más aún haciendo eso que tanto amas. Para emprender no necesitas ser ningún experto en ningún área ni tener un gran capital para iniciar. Por el contrario, tú puedes empezar de poco a poco y puedes emprender ya sea vendiendo ropa, helado, postres, puedes empezar vendiendo cualquier cosa. Lo importante es que lo hagas con pasión y con un verdadero amor. Es por esto que te hago la invitación a que emprendas, a que luches fuerte por ese sueño que tanto tienes y que juntos demostremos que los sueños están hechos para cumplirse. Emprendiendo, seremos de estos jóvenes que transforman. En los parques de cada ciudad podemos ver cómo la naturaleza y los suburbios se entrelazan y forman un solo ecosistema. La problemática ambiental no solamente está afectando a Barranquilla, a Colombia, sino también al mundo entero. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes de nuestras comunidades? Propongo crear la iniciativa Huertos de Vida. En esta, procuro unir los dos mundos que conviven día a día en los parques públicos de la ciudad, la naturaleza y los suburbios, creando huertos comunitarios, los cuales promueven el turismo, promueven la participación ciudadana y crear un modelo de economía circular. Son muy importantes porque ayudan a mitigar los impactos ambientales, contribuirían al desarrollo social de las comunidades, el trabajo comunitario y también ayudarían a disminuir el déficit alimenticio. Bueno, de hecho, me parece una buena idea para integrar a lo que son los niños y las familias para que aporten en la creación de estos huertos y que, por supuesto, enriquezcan a los parques para que la comunidad se sienta bien a gusto con la naturaleza. Es una fuente muy interesante para aportar a la sociedad y a todos estos lugares. Bueno, la verdad, no conocía este tema de los huertos comunitarios, pero ahora que me lo explica, pues siento que podría ser una idea bastante provechosa para los parques, para el turismo. Pues podría llamar a estas familias como a integrarse más con el cuidado de los parques. Y así como crece esta hermosa planta, también crecerá en nuestro país esta maravillosa iniciativa que pretende no solo cuidar el planeta, sino también aportar un granito de arena para el crecimiento como una sociedad sostenible. Colombia potencia. El agua es un repunto vital para nuestra supervivencia y nuestro planeta. Acompáñame a ver este pequeño cortometraje sobre el cuidado del agua. No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. No la dejemos acabar. Cuidémosla. El primer paso para cuidar el agua empieza en nuestros hogares. Pequeñas acciones pueden hacer la gran diferencia. Es importante cuidar el agua. Sabemos que sin el agua no hay vida. Educando a las generaciones futuras, podemos garantizar que el cuidado del agua se convierta en una práctica habitual. Es difícil creer que la gente puede ignorar el impacto que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente. Yo fui del agua y tú ¿qué estás haciendo por nuestro planeta? Colombia potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Colombia es un país que con el pasar de los años se ha destacado por su gran biodiversidad. Una de las formas por las cuales podemos seguir conservando el territorio es reduciendo el uso del plástico. Yo sí contamino porque no tengo cuidado al momento de botar los residuos. Quiero transformar la manera en que utilizamos los plásticos no solamente en mi comunidad sino también en todo el país. Ya que el plástico de un solo uso está generando un gran impacto ambiental en nuestra naturaleza única y valiosa. ya que el plástico demora cientos de años en degradarse y eso genera un gran impacto negativo en nuestro ambiente. Yo sí contamino y sé que está muy mal porque estamos dañando la biodiversidad. Cada vez que utilizamos una bolsa de plástico o una botella desechable estamos implementando la acumulación de residuos lo cual es altamente amenazante y peligroso para nuestras especies. Que esto simplemente sería muy significativo. Al evitar el uso de plásticos estaríamos preservando en mi comunidad Plato Magdalena nuestros ríos nuestro complejo cenagoso nuestra fauna y flora lo cual sería de gran ayuda ya que estaríamos preservando el equilibrio en la biodiversidad natural. Preservemos nuestra comunidad y evitemos el uso de plásticos. Colombia potencia de la vida Jóvenes que transforman En un rincón aparentemente paradisiaco la naturaleza lucha silenciosamente contra una amenaza invisible pero abrumadora. La acumulación de desechos sólidos en nuestras playas. A nosotros nos perjudica que la gente venga a casa a la playa y no tengan ese conocimiento de dejar las playas limpias como las encuentran. Entonces a nosotros nos sentimos mal por eso porque nos toca recoger lo que otras personas nos traen que nosotros dejamos estos limpios. A veces tiran cosas al mar donde los peces se cogen y se atrancan a veces se ahogan porque respiración se atranca con los desechos de la cerveza y de hacer las cosas bien mantener esto limpio como nosotros mantenemos todos los que llegan aquí encuentran esto limpio. Esta obra estamos haciendo no solamente para concientizar a las personas que recurren a esta playa sino también para ayudar a las comunidades que son aledañas a esta playa y a los comerciantes que se encuentran aquí. nosotros hacemos un llamado a todas las personas que vienen a esta playa a no solamente tener una diversión sana sino cada vez que se vayan a recoger todos sus desperdicios y llevárselos de vuelo. La acumulación de desechos sólidos en nuestras playas es un problema urgente y global. Todos podemos ser parte de la solución. Juntos podemos proteger nuestros océanos y asegurar un futuro más limpio y sostenible. En nuestras manos está la posibilidad de revertir esta situación y preservar la belleza de nuestras playas y océanos para las generaciones venideras. El momento es ahora. Seamos parte de las personas que transforman. Colombia potencia de la vida. Jóvenes que transforman. Valledupar una ciudad llena de talento resplandece como una joya cultural de inmenso valor. Sus calles emanan la riqueza de siglos de historia y la vitalidad de una comunidad arraigada a la pasión por el arte y la expresión. Pero detrás de esta fachada vibrante también se esconde una realidad más compleja. En los rincones menos visibles de la ciudad comunidades vulnerables enfrentan diariamente obstáculos económicos y sociales. Las calles estrechas y las casas modestas no cuentan la historia completa. Son testigos silenciosos de las luchas y los sueños que persisten en estos lugares. Aquí en medio de estas circunstancias emergen héroes anónimos que luchan por un futuro mejor y la creación de nuevas oportunidades. Este proyecto se llama Hadao donde una familia de artesanos crea espacios de formación en estas comunidades enseñando habilidades artesanales donde los espacios cobran vida con la energía creativa de las personas que desean salir adelante mientras sus manos hábiles transforman materiales simples en tesoros preciosos. Soy la creadora de este bello proyecto junto a mis dos hijos Jamel y Daniel. Cuando creamos Hadao nuestro propósito era claro crear oportunidades con comunidades a través de la realización de accesorios donde las habilidades artesanales sean un vehículo de transformación y unidad. Ver como las hojas de cada persona que hacen parte de los espacios de formación se iluminan al descubrir su creatividad y talento nos llena de orgullo cada día. A menudo me sentía un poco invisible a través de las luchas diarias pero aquí en estos espacios descubrí un mundo lleno de posibilidades a través de la artesanía. Cada puntada cada diseño es un recordatorio para crear y cambiar mi vida. Esta historia es solo un capítulo de un libro de constante escritura en Valledupar donde las artesanías siguen siendo el hilo conductor que conecta a las personas y las oportunidades. Colombia potencia de la vida. Jóvenes que transforman La región caribe colombiana lo tiene todo desde mares ríos hasta una inmensa sierra nevada. Acompáñenme a cuidar nuestros ecosistemas. Soy fiel defensor de que la belleza natural en Colombia es única e increíble y es por ello que debemos preservarla para que estos sitios tengan mayor visibilidad y visita por parte de locales y turistas. Quiero servir de ejemplo para que las personas puedan replicar estos actos que por muy pequeños que parezcan realmente son significativos y benefician a nuestro país. Colombianos, colombianas, turistas, los invito a que se animen a cuidar todos los rincones de este hermoso país que tanto nos ha dado. Colombia, potencia de la vida. Jóvenes que transforman Jóvenes que transforman plantas yo creo que tendría por ahí como siete años. Mi papá ya, como yo veía a mi papá las plantas que recolectaba, las que estaban cerca de la casa, él me mandaba a coger plantas y ya cuando estaba grande me mandaba lejos de la casa. La planta es muy interesante porque es que uno está en el monte y uno sabiendo cuáles son las plantas que sirven para, como por ejemplo para un tétano. para una moledura de serpientes de cualquier animal ponzoñoso. Cuando uno tiene conocimiento de las plantas cualquier cosa se hace en el monte. Se cortó, uno se pone una venda, se amarra con algún bejuco. Eso sirve, pero a donde uno esté que la medicina esté lejísima. ¿Quién va a mandar? Eso es raro el que anda en medicina. Por eso es que la planta es necesaria, tenerla en el patio. Anteriormente yo me acuerdo cuando una persona tenía dolor de barriga enseguida corrían y le cocinaban paico. Pero nadie manda hacer eso, manda a la tienda comprar una pastilla. El conocimiento ancestral sobre nuestra medicina propia es la medicina del futuro. es una medicina amigable con el medio ambiente, es una medicina natural, es un conocimiento que debemos perpetuar hacia las futuras generaciones y decirle al mundo que volver al seno de la naturaleza es lo que nos hará de nuevo libre de toda enfermedad. Colombia potencia de la vida Jóvenes que transforman San Basilio de Palenque una comunidad verdaderamente llena de historia. Culturas como trenzas, bailes tradicionales y lugares donde hay elementos que los identifican como el tambor. Como Jóvenes que Transforman podemos apostarle a crear nuevas oportunidades en la educación académica de las comunidades existentes pero especialmente en nuestra comunidad palenquera. Para un cambio en la educación de esta comunidad podemos iniciar desde los niños creando en ellos nuevos talleres, manuales o enseñanzas que los ayuden a cambiar la perspectiva de vida de cada uno de ellos como profesionales. Muchas veces como jóvenes sentimos exclusión de oportunidades en la sociedad. A veces también puede ser por la falta de inclusión en las comunidades o nos podemos empezar a limitar de manera profesional solo por pertenecer a alguna comunidad específica o llevar un color diferente a lo tradicional. La transformación puede iniciar con nosotros los jóvenes concientizándonos a que la comunidad o el color no nos define como personas y que en este mundo tan desigual en el que vivimos deben de predominar las metas y sueños que como profesionales tengamos. Por eso yo amo mi color y amo la historia que se transmite. Colombia, potencia de la vida Jóvenes que transforman para nosotros la importancia de cuidar el corazón del mundo es porque nosotros somos como los guardianes de mantener el orden y el equilibrio no solamente en la Sierra Nevada sino del mundo. Dentro de eso por eso nosotros nos conocen como el hermano mayor y el hermano menor es aquel que vive en la ciudad o de pronto nosotros lo conocemos como el no indígena o el blanco por eso hoy si nosotros no cuidamos el agua no cuidamos el aire los árboles y toda la naturaleza el hermano menor no podría sobrevivir porque él depende también de esos elementos que hoy nosotros somos los que lo cuidamos entonces por eso es importante tener eso de que nosotros hoy no queremos que se hagan represas no queremos que sigan explotando el carbón que sigan explotando el petróleo porque todas esas afectaciones llegan a la sierra y eso nos va enfermando todos los elementos de la naturaleza que son los que en última mantienen y sostienen el orden y el equilibrio de todo lo que nos genera la vida en el planeta tierra La Sierra Nevada de Guanajuindúa corazón del mundo resplandece como uno de los tesoros más biodiversos de la tierra sin embargo las garras de la contaminación han comenzado a tocar este sagrado rincón en nuestras manos yace el deber ineludible de ser sus guardianes cuidar es salvaguardar no solo la vida humana sino también la de las innumerables especies autótonas que en ella habitan Colombia potencia de la vida jóvenes que transforman mi papá reside vive en una finca y yo crecí cierta parte de mi niñez allá con él y crecí rodeada de lo que eran plantas de lo que eran frutas este de la naturaleza por decirlo así yo me acuerdo una vez que estando allá en la finca con mi papá él me enseñó un poco acerca de del abono de estas plantas de cómo sembrarlas y una vez que me vine para acá a la ciudad empecé a buscar como como este las pocípicas y yo misma como empecé a sembrarlas y a convivir con ellas por decirlo así y a veces llegaba como el hijo de la vecina este hola Laura mi mamá que si le puede regalar un orégano me raspé y necesito un pedazo de mato de sedigrapa para ponerme en en el raspón y bueno muchas personas llegan acá pues a requerir de ellas y sinceramente por qué no dárselas o por qué no compartir y nada llegó un punto en el que por ejemplo el vecino este una vez me trajo como que vecina mire abono no si está llena de abono este me han regalado semillas todo eso y yo siento que es algo bueno pues porque ajá esto ya siento que no es solamente mío sino de la comunidad en general mi vida transforma colombia porque yo siento que estoy inspirando a muchas personas a crear este tipo de espacios que ayudan al medio ambiente que ayudan a la alimentación saludable a la salud y siempre a conservar pues la naturaleza y los espacios verdes como el colombia potencia de la vida jóvenes que transforman hace tiempo iba con mi sobrino los quería llevar a un parque pero me di cuenta que el parque está todo deteriorado está en mal estado sucio el mal olor que tenía las hierbas se están cogerando más bien del parque estaba muy descuidado cuando comencé a investigar un poco a informarme sobre la junta de acción comunal del barrio me metí un poco a ver si hablaba un poco más del tema sobre los parques las zonas verdes y si no para darle la idea sería mentira decir que vamos a arreglar el parque como tal porque no es así la idea de todo esto es mantener el parque limpio en buen estado recoger la basura cortar la hierba regar plantas para que todo esto se vea un poco más bonito en buen estado y podamos brindarle a la comunidad algo agradable ya sea para niños tanto como para nosotros el mayor desafío que he tenido en todo esto es involucrar a la comunidad ya que muchas personas no les interesa el caso o no tienen un poco de empatía con las zonas verdes que hay acá ya que si los cuidamos nos vamos a beneficiar todos tener un poco de conciencia y empatía sobre las zonas verdes de la comunidad y los parques colombia potencia de la vida jóvenes que transforman de muy lejos viene Totuma con los niños a trabajar enseñando cómo reciclar para nuestra sierra a cuidar trae un mensaje de paz que a todos nos quiere enseñar si tu territorio lindo quieres conservar a los niños debes educar la importancia de enseñar a las nuevas generaciones acerca de la reutilización o reciclaje de algunos productos tanto internos es decir propios de nuestro territorio como por ejemplo el Totumo o el Carabazo y productos externos como las botellas de plásticos entre otros es una forma de continuar disfrutando de nuestros paisajes en la Sierra Nevada ya que al utilizar espacios donde antes se colocaba basura y a esta basura entre comillas darles un uso creativo o artístico nos permitiría entonces seguir disfrutando de nuestro territorio y así seguir transformando a Colombia desde nuestras regiones Algunas de las actividades que hemos hecho con Totuma han sido por ejemplo de manera pedagógica enseñar a los niños cuáles son aquellos materiales que se pueden tanto reciclar como los que no se pueden ni reciclar ni reutilizar a través de una caja donde ellos debían separar en ambos lados estos materiales Asimismo hemos trabajado acerca de cómo podemos crear obras artísticas a partir de materiales que se pueden reciclar como por ejemplo las botellas de plástico entre otros Nuestra sierra es hermosa lo admito y de nuestros niños depende conservar este lugar bonito Si los recursos finitos un niño son guardián estoy más que segura que un futuro verde construirá Colombia potencia de la vida Jóvenes que transforman la agricultura urbana es un concepto que donde tenemos áreas o espacios dentro de la ciudad donde podemos desarrollar actividades de siembra de agricultura de manera orgánica y esto como una estrategia para educar para aprender en el cultivo de las diferentes hortalizas A través de la agricultura urbana podemos integrar comunidades podemos también aportar al tema de disminución de huella de carbono y todos los beneficios ambientales y sociales que nos puede aportar la agricultura urbana cuando la trabajamos a través de huertos urbanos comunitarios huertos caseros educamos a través de talleres a la comunidad fortalecerlas para que aprendan también todas las actividades y tareas que se desarrollan en el huerto aquí al 2030 2050 muchas de los de los centros urbanos va a crecer su población mucha viene de las áreas rurales y vamos a encontrar en las ciudades espacios o zonas verdes donde se puede cultivar donde podemos desarrollar agricultura urbana y producir de manera local de esa manera ayudamos a disminuir la huella de carbono a tener frutos frescos orgánicos e integrar comunidades crear ciudades verdes amigables saludables colombia potencia de la vida acabas de ver algunas de las 750 historias transformadoras de colombia 13 somos más de lo que quieres este contenido es financiado con recursos del fondo único de ti ering as 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 as